Hola que tal mis deliciosuras, como están? Buenas noches, esperamos que se encuentren super bien. El día de hoy quiero que nos acompañen porque no solo aprenderán como transformar una gelatina de agua para que se convierta en una gelatina de leche, sino también una manera muy hermosa y divertida en la cual puedan elaborar sus gelatinas de San Valentín, ya sea para venta, para mesa de postres, para regalo o simplemente por consentir a su familia. ¿Cómo están? Buenas noches, váyanos poniendo su nombre y desde donde nos están saludando. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por empezar a conectarse. Muy bien, acuérdense que estamos transmitiendo desde nuestra página oficial, Gelatimoldes Transfer y Más Delicias de Liz. Ayúdenos dejándonos sus saluditos, compartiendo el video. Y bueno, vamos a empezar. Ahora, hay tres ingredientes que vamos a estar utilizando para esta técnica o receta de gelatina. Nosotros vamos a utilizar una gelatina de sobre de gari, que va a estar elaborada, como ustedes ya saben, para mejor sabor y consistencia, únicamente en tres tazas de agua con una cucharada extra de grenetina. Muy bien, esta mezcla, ya que la tengan previamente elaborada, hay que reservarla, que les quede súper lisita y sin grumos. Vean, aquí ya la tenemos lista para usar, está a temperatura ambiente. Muy bien, ese es algo muy importante, el que esté a temperatura ambiente, porque así no se va a cortar nuestra mezcla. Ya que tienen ese dato, es muy importante que sepan también, que lo pueden hacer con cualquier gelatina de agua, del sabor que sea. Muy bien, todo lo que les estamos diciendo ahorita son tips, son ideas, vamos a darles también cómo hacer su gelatina, cómo decorarla. Y van a ver que es una opción bien padre y diferente, una opción un poquito, a mi punto de vista, más económica, para que tengan diferentes opciones, quienes se dedican a vender en San Valentín, o quienes vayan a hacer para su casita alguna mesa de postres, algún regalo. También vamos a estar utilizando lo que es leche condensada, de nuestra preferencia. Muy bien, una latita de leche condensada, por lo regular se ocupan unas 5 cucharitas, cucharadas, perdón, pero todo eso pues va a ser a su gusto. Acuérdense que nosotros les damos las opciones, ya ustedes deciden que les gusta, que no, que le quitan, que le ponen. Recuerden que todo lo estamos haciendo con mucho gusto para ustedes. Esto que nosotros ahorita vamos a hacer es para mi casa, su casa, pero recuerden que siempre que hagan algo para ventas, sus manitas siempre súper limpias y todo muy bonito. Muy bien. Bueno, también vamos a estar utilizando estos transfer para nuestras latas encorazonadas de San Valentín. Recuerden, por favor, muy importante, que el transfer es una impresión regular, con tinta 100% comestible. Puede ser del tema, diseño o personaje de su preferencia y la calidad es muy importante. Muy bien. Vamos a estar usando estos de Mimi y Miki. Obviamente hay muchísimos diseños, ahorita les muestro unos. Yo voy a estar utilizando colorante y diamantina. Ya saben que a nosotros siempre nos gusta ponerle ese toque de liciosura especial. Y vamos a estar usando un cortador o eyector de corazoncito. Vean. Este vamos a estarlo usando, pero puede ser de corazoncito. Si no tienen el eyector, puede ser cortador. Muy bien. Ahora, aquí viene, ahora sí que, la prueba de fuego. Acuérdense, muy muy importante, que esté nuestra gelatina fría o a temperatura ambiente, lo que es gelatina de agua. Nosotros lo estamos haciendo paso a pasito, principalmente para quienes son principiantes. Muy bien. Aquí está. Y ahora, vamos a ir añadiendo poco a poco, ya sea por cucharadas o una media latita de leche condensada. Ojo, de aquí yo ya separé un poquito de mezcla, para no hacerles tan largo el video. E hice una capita de aproximadamente centímetro y medio, en la cual hay que llevarla a que cuaje perfectamente. Quiero que vean qué bonita consistencia, para de aquí obtener mosaicos, como si fueran hielitos. Muy bien. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, es ir poniendo nuestra leche condensada. Yo la verdad ya no lo pongo por cucharadas, pero si ustedes, pues es primera vez que van a hacer esto que les estoy diciendo, vayanle poniendo de poco a poquito, para que vean la consistencia que les gusta y el dulzor. Vean, le puse aproximadamente media latita. Ahora, muy bien, y ahora vamos a mezclar. Aquí, les repito, esto que yo estoy haciendo es con una gelatina cristalina, pero pueden hacerlo con cualquier gelatina de agua, del sabor que ustedes quieran. Miren, si ustedes ven así, pueden pensar, híjole, ya se cortó, o no va a saber buena, o qué pasó ahí. Pero hay que mezclar, vean, hay que ir mezclando poco a poco, y vean la magia. No se corta absolutamente para nada, y la verdad que es un sabor muy delicioso. Pero, les repito, lo pueden hacer este super tip, con cualquier gelatina de agua, y pruébenlo. El sabor es muy rico, es muy rico el sabor, el dulzor va a depender de ustedes. Por eso también lo preparamos únicamente con tres tazas de agua, para mayor firmeza. ¿Ya vieron? Ok, ahora hay que tener el molde, vasito, recipiente, donde lo vayamos a elaborar previamente engrasado y puesto en el congelador. Nosotros, nosotros, en esta ocasión, vamos a usar este molde, que es el de gelalatas. Este es súper, súper práctico. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nada más es para las latas de cerveza, y pues no es así. Podemos hacer muchísimas combinaciones. Miren, yo ahorita nada más voy a llenar un par de ellas, para que vean. Yo ya lo tenía previamente engrasado y puesto en el congelador. Hay que llenar con cuidado, que no se vaya a tirar. Aquí hay un tip también muy importante. Si ustedes quieren darle todavía muchísimo más sabor, presentación, un relleno a sus gelalatas, ahí pueden poner nada más la mitad de la mezcla. Esperamos unos 5 o 10 minutos en el congelador a que se micuaje. Y posteriormente, le ponemos nuestro relleno favorito. Que es higancito, chocorroles, fruta, una mermelada, nutella, cajeta, etc. La mezcla, el video se va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube. Delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs. Para que vean la magia, como convertimos una gelatina de agua en gelatina de leche sin que se corte. ¿Ok? Sí, váyanos poniendo su nombre y de dónde nos saluda. Ahorita, antes de que finalice, vamos a darles una sorpresa. Bueno, yo la verdad soy un poquito desesperada. Y la verdad me gusta que cuajen rápido mis gelatinas. Entonces, lo que procuro hacer es llevarlas al congelador. Ojo, si ustedes son principiantes, primero hagan pruebas de tiempo de cuajado y desmoldado con gelatinas para ustedes. ¿Por qué? Porque, aunque las metamos al congelador, hay veces que para ustedes cuajan en una hora y para mí en dos. Entonces, tener mucho cuidado que no se cristalicen porque ya no van a servir. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bienvenidas nuestras deliciosuras. Nosotros somos de Irapuato, Guanajuato. Y junto con mi esposo y yo, conformamos este maravilloso equipo que se llama Delicias Delice para servirles. Y lo mejor es que hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana o Estados Unidos. Saludos a Querétaro. Próximamente vamos a ir a Querétaro. Vayan poniendo de dónde son. Miren, lo primero que vamos a hacer en estas gelatinas es poner el transfer. Pónganos de dónde son, de dónde nos están saludando. Si les están gustando nuestras clases, si quieren más videítos. Saludos a mi amiga Araceli, a Estados Unidos. Vean. Recuerden que es un transfer con tinta 100% comestible. Esta es la opción número uno que les voy a dar para quienes se dedican a vender. Y si quieren hacer únicamente para casita, para regalo con su familia, su novio, su esposo, sus hijos. También es una excelente opción. Ahorita leemos sus comentarios. Muy bien. Y a mi punto de vista dura unas 4 o 5 horas súper bien la imagen. Yo he visto muchos comentarios deliciosuras en los que entro yo con controversia. Que muchas quieren que les dure el transfer prácticamente una semana, pero pues yo no sé para qué quieren que les dure tanto. Cuando recuerden, no hay nada como hacer el producto fresco del día. Es un producto fresco del día. Es un producto artesanal porque es hecho a mano. Y aparte de eso, su sabor de un día a otro cambia. Aunque esté refrigerado y bien tapadito. Es muy importante la calidad y frescura de su producto. Mientras tanto, vean lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo mi placa de gelatina. Lo que hice fue reservé un poquito de la que convertimos de agua en leche. Le puse colorante rosa. Y ahora, aquí viene la magia. Ya saben cómo soy yo. Aquí pusimos, este es mi aerógrafo manual. Vean, este ya los enseñé a hacerlo. Con un botecito donde tenían colorante. Hay que lavarlo. Le ponemos diamantina. Y vean. ¿Ya vieron su aerógrafo manual? ¡Tarán! Vean qué bonito efecto le da a nuestros postres. ¡Hola amiga Martita! Recuerden que si les gustan los videos, los tips que les estamos dando y secretos, mejor guardados, compartanlos. Miren, vamos a ir cortando corazoncitos. Este es un eyector. Vean. Ahí está. Ahí está rodando. Miren. ¿Ya vieron? Hola amiguita Martita. Jenny, hola a todos. Buenas noches. O también lo pueden hacer con un cortador. Vean. Esto es cuestión de gustos o lo que tengan a la mano. Miren. Cortamos. Esto nos va a servir para darle un toque de brillo. Y sobre todo va a darle nuestro toque personal. ¿Ya vieron? Bien fácil. Hola Josefina. Buenas noches. Buenas noches deliciosuras. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. como delicias deliciosas de lis, gelatinas, postres y vlogs. Tenemos nuestro Facebook, nuestro grupo de Whatsapp, VIP, tenemos también nuestro canal de Youtube, nuestro TikTok, ahí subimos todas nuestras clases, nuestras recetas y absolutamente todo. Ahorita al finalizar leemos todos sus comentarios, díganme quién de todas nuestras deliciosuras que están conectadas quieren promoción de transfer, quién quiere promoción de transfer de San Valentín, miren qué bonito se ve, ¿ya vieron? Y es una opción bien diferente, bien diferente, hola a todos, buenas noches, muy bien, ahora vamos a poner los hielitos de gelatina, sí, miren les voy a decir algo, Ahorita en comentarios vamos a poner el teléfono de mi esposo y el mío, para que terminándose el videíto nos manden Whatsapp para respetarles su promoción, muy bien. La atención para, este, dárselas, pero si bien personalizada, va a ser únicamente por Whatsapp Deliciosuras, para que les atendamos como ustedes se merecen. Miren, quiero que vean esto, para que vean la buena consistencia de la gelatina, miren, ¿ya vieron? No se rompe, no se rompe, está súper flexible, no está dura, está bien manejable, vamos a hacer unos cuadritos de hielito, vean qué bonito, ahí está, miren, súper fácil, no se desperdicia nada Porque están bien firmes, bien lechesitos, recuerden que para conseguir esa consistencia, hay que usar gelatina de sobre de Gary, únicamente en tres tazas de agua, y añadirle una cucharada de grenetina extra. Hola maestra Isela, buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? Y empezamos a acomodar nuestros hielitos. Todo esto es al gusto, aquí, por ser San Valentín, pues estamos poniendo una parejita de hielos, pero también lo podemos hacer con una sola latita, para un detallito especial. Ahorita con un cortador voy a hacer corazoncitos más grandes, también para poner un par de corazoncitos más, porque si le da un toque diferente, miren, ¿ya vieron? Más personalizado. Y todo lo estamos haciendo con la misma gelatina de agua, si se fijan. A mí para este tipo de gelatinas me gustan los cubitos medianos, no me gustan ni muy chiquitos ni muy grandes, pero como les repito, todo eso es cuestión de gusto. Vean, y esa es una opción para, para entregar al cliente. Miren, déjenos ponemos más, más ad hoc a la fecha. Ahí está. Miren, vamos a poner, vamos a poner con cortador, que está un poquito más grande, los corazones. Por cierto, mañana, si Dios nos da licencia, vamos a tener la rifa de quienes adquirieron sus transfer navideños con nosotros. Y vamos a tener lo que es venta nocturna, va a ser a las ocho de la noche, si Dios quiere. Miren, vean. Y ya vieron el toque especial que le damos con los brillitos. Esta charola a mí me dijeron que se llama tipo galletera. Charolita, charolita tipo galletera. ¿Ya vieron? Miren. Ahora sí que ustedes deciden, si le gustan más chiquitos, más grandes. Todo eso es cuestión de gusto. Ustedes van a decidir cómo quieren poner los corazones. Bueno, yo estoy poniendo corazoncitos. Esta idea que les estamos dando, la pueden aplicar para cualquier temporada o temática, ¿eh? También eso es muy importante. Puede ser para día de las madres, para día del padre. Estas gelatinas, si ustedes las hacen de sobre, se puede dar en unos ciento cincuenta pesos. Y si es de mezcla de tres leches, que es mezcla base desde cero hasta el ciento ochenta. Aquí va a depender mucho del costo de sus insumos o materia prima. Porque no todo cuesta igual. Sí, ahorita les explico la promoción de transfer. Miren. Aquí ustedes van a personalizar todo. Y entre más detallado, obviamente, aumenta el valor. Miren, aquí tengo otra latita que es sola. También vamos a decorarla. Pero esta la vamos a hacer con otro transfer. Miren. Tenemos de muchísimos. Bueno, estos ya los usé en la clase pasada. Vean. En lo que se está pasando nuestro transfer. Vean qué bonitos diseños. Este es paso a paso para que vayan viendo. Para que tengan ideas. Para que aprendan tips. Saquen sus costos. Y cuando ustedes les pregunten, pues sí sepan en cuánto dar su producto. Porque hay muchas maneras de hacer sus gelatinas. Muchas veces tenemos la creencia de que, híjoles, solo de sobre o de mezcla base. Y recuerden que podemos echar a volar la imaginación. Y ponerle muchísimas cosas. Rellenos, leches y demás. Muy bien. Fíjense lo que vamos a poner ahorita, eh. Vamos a poner otro diseño diferente. Aquí les voy a dejar lo que es el teléfono de WhatsApp de mi esposo y de una servidora para que aprovechen la promoción. Muy buena idea. Las hojas de transfer, ¿cuánto duran? Miren, duran hasta año y medio. Mientras ustedes las tengan en un lugar que esté seco, sin humedad, les van a servir perfectamente. Así que no hay ningún problema. ¿Qué más dudas tienen? ¿Quién quiere promoción? Ya les dejamos, ya les dejamos los datos en el comentario. A ver, díganme si sí les apareció. Muchas gracias, qué bueno que les gustan nuestros videos. Tenemos más de 100 clases deliciosuras en nuestro canal de YouTube. Delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs. ¿Cuánto tiempo duran colocados? Muy buena pregunta también. Miren, a mi punto de vista, duran, este, 4 a 5 horas. Pero todo eso va a depender de ustedes. A mí, en lo personal, cuando son para venta, como les digo, estos diseños que estamos haciendo ahorita para enseñarles a ustedes, son para mi casa, su casa. Pero cuando son para venta, me gusta hacer las gelatinas el mismo día, casi, casi en la madrugada. Y aparte, por ejemplo, si el evento es a las 7 de la noche, a las 5 o a las 6 se la entrega al cliente. Miren, ya vieron, ya vieron qué fácil se quita el transfer y qué bonito diseño. Y eso que no lo dejamos ni 15 minutos ni la media hora. Vean. Ya vieron qué precioso. Ya nada más ahí, pues, le añadimos lo que es nuestra etiqueta de nuestro negocio o una tarjetita de agradecimiento. Miren. Miren, déjenselos muestro. Muy buena pregunta, Nora. Ahora, al molde de silicón o cualquier molde, lo pueden engrasar con súper poquitita aceite y ya nada más le añaden lo que es... ¿Cómo se llama? Lo limpian súper bien y hay que meterlo en el congelador para que haya contraste de temperaturas. Vean qué bonito se ve. ¿A poco no les gusta? Es una opción diferente. Y, sobre todo, está hecho con gelatina de agua. Hay mucha gente. Vean. Aquí, obviamente, como les digo, ya nada más falta la etiquetita. Recuerden que hay que compartir o guardar el video para que no se pierda deliciosuras. Mañana esperamos contar con todos ustedes. Voy a procurar hacerles una clase, pero también que estén pendientes porque vamos a hacer la rifa de quienes compraron transfer de Navidad. Miren lo que vamos a hacer con este. Este sí les gustó. La opción número uno. Miren, aquí tenemos nuestra charolita. Voy a recortar. Este tipo de transfer que trae toda la hoja decorada surtida se llama papel tapiz. Este, pues, es un papel tapiz de San Valentín. Vamos a recortar. ¡Ay Dios! Y vean lo que vamos a hacer. Lo pueden hacer en una gelatina redonda, cuadrada, rectangular. Obviamente, de preferencia que esté lisa. Centro mi diseño y adherimos. Vean. Hay que adherirla para que se adhiera lo más que se pueda a nuestra latita de gelatina. Que es lo que estamos usando en esta opción. Pero, si lo hacen en una superficie plana, como lo es un molde redondo, cuadrado, rectangular, también queda padrísimo. Acuérdense, de 15 minutos a media hora. Y lo que voy a hacer para ponerle un toque muy padre. ¿Qué creen que le vamos a poner? El que tanto nos gusta. Nuestro matizador dorado. Sí, así es. Combinamos nuestra gelatina. Para quienes van llegando, vamos a... Este... ¿Cómo se llama? A dejar el video grabado en nuestro canal de YouTube. Delicias Delice Gelatinas Postres y Vlogs. Muy bien. Ahí les va la promoción. Quiero muchos corazoncitos y muchas compartidas. Aquí abajo ya les dejamos fijados lo que es... El número de WhatsApp, tanto de mi esposo Sergio Castañeda como una servidora para atenderles y que aprovechen la promoción. Están listos con sus corazoncitos. Miren, esta es la otra opción y también se ve muy bonita. Miren. ¿Ya vieron? Aquí, pues aquí sí le puse la etiquetita y vean cómo cambia completamente. Y en vez de corazoncitos rosas le puse cubitos. Las bases de corazoncitos, voy a ver si las consigo también. Muy bien. Están listas y listos. Muy bien. Ahí les va. Din, 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 din. Ojo. Esta promoción es válida únicamente para cualquier parte de la República Mexicana. Muy bien. Esta promoción es válida para cualquier parte de la República Mexicana. El precio del transfer regular es de 30 pesitos cada hoja. Son calidad premium. Pero ahorita los tenemos en promoción exclusivamente para ustedes. A tan solo 10 pesitos cada hoja. Compra mínima de 15 hojas y el envío del sobre por Correos de México es de 50 pesitos. Vean qué bonitos están. Estos nada más son algunos de los diseños. Manejamos más de 80 diseños diferentes en nuestro catálogo. Les repito, la promoción a tan solo 10 pesos cada hoja de nuestro catálogo de San Valentín. Compra mínima de 15 hojas y el envío del sobre por Correos de México es de 50 pesitos. Quienes vayan a adquirir la promoción hay que darnos prisa porque en lo que se trabajan en sus diseños, en lo que se mandan por correos y todo en lo que les llegan, duran de 12 a 15 días. Entonces estamos a tiempo perfecto para que les llegue su paquete, para que puedan hacer sus muestras. Por ahí todos los que han comprado transfer con nosotros, a ver comenten si sus buenas recomendaciones. Recuerden que nosotros estamos en Irapuato, Guanajuato. Por último, hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana, que es para quienes tenemos ahorita la promoción únicamente. Y la manera para atenderlos más rápidamente y darles un mejor atención y seguimiento es por medio de nuestro WhatsApp. 462-255-2517 Sergio Castañeda y 462-604-7189 Liz Echeverría. Ahorita terminando vamos a dejar lo que es los teléfonos. Entonces aprovechen la promoción, no se van a arrepentir. Precio y calidad que en ningún otro lado encuentran. Aparte, acuérdense que ahorita tenemos la promoción del curso de San Valentín gratis, adquiriendo sus transfer, obviamente de San Valentín. El puro curso de liciosuras cuesta $300 pesos. Ok, miren, ya lo voy a retirar para que veamos cómo queda, pero recuerden que mínimo de 15 minutos a media hora. Y vamos a estar contestando sus WhatsApp para su promoción de transfer, tanto con mi esposo como una servidora. Comenten que quieren su promoción de transfer con su curso gratis. Entonces, miren, ya vieron. Y ahora lo que vamos a hacer con nuestro matizador dorado, lo podemos usar en seco o rebajar con vodka. Déjenlo hacer con vodka, déjenlo hacer con un poquito más, con vodka, vean, con vodka o con esencia de limón, miren. Miren, este es en seco de toquecitos. Miren, miren. Todo esto es poco a poquito, este es matizado y les voy a enseñar el otro con diamantina. Voy a usar diamantina rosa. Muy buena pregunta, aunque le pongan esencia de limón o vodka, no les va a dar ningún sabor. ¿Por qué? Porque la esencia y el vodka se evaporan. Miren, de hecho aquí tengo. Les voy a poner tantita para que vean la diferencia. Obviamente es más fácil con, con, con algún licor o con la esencia porque obviamente queda como pintura. Y, y si no lo rebajamos pues es polvito nada más. Miren, aquí voy a poner, vamos a poner un poquito de esencia de limón, simplemente unas gotitas porque no queremos que esté muy líquido. Lo queremos un poquito más espeso porque si no se va a chorrear. Muy bien. Vamos a ponerle un poquito de nuestro matizador en polvo. Si se les llega a secar porque se evaporó la esencia o el vodka, no pasa nada. Le vuelven a añadir, este, un poquito más y listo. Vean, la consistencia espesita, no la quiero líquida, para poder pintar y que no se corra. Vean, ni se escurra. ¿Ya vieron? Y se maneja obviamente más fácil que seco. Ahí está, ya quedó. Vamos a pintar. Aquí está. Vean, vean la diferencia de pintado. Obviamente es más fácil pintarlo. Vean. Nada más que quería que vieran que sí se puede hacer, porque a veces no tenemos la esencia, no tenemos el, el vodka. Miren, toquecitos también. Y aquí arriba vamos a poner diamantina. Lo estamos haciendo para que vean. Miren. Ok. En la volteo. Tomamos diamantina. Igual de toquecitos. Ahorita leo sus comentarios. Todo el exceso de, de polvito de la diamantina o del matizador se retira. Miren. Recuerden que todo es, esto es extra. La diamantina y el matizador. Este, también hay que tomarlas en cuenta si es que le ponemos a nuestros postres. Porque no nada más es para las gelatinas. Se puede usar en muchísimos postres, gelatinas, galletas, cupcakes, manzanas, chocolates, pasteles. Miren. Déjense los enseño. Dejen, retiro los excesos. Tanto de la diamantina como el matizador. Para que vean. Que bien se ve. Y pues ya lo vamos a decorar con los gelitos. Con unos corazoncitos. Obviamente todo esto que estamos haciendo, pues hay que hacerlo. Sentaditas, con toda la paciencia y la calma del mundo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ponerle nuestros corazoncitos. Todo esto de la decoración es al gusto. Hay que tomarlo en cuenta. Ustedes deciden que les gusta, que no, que le quitan, que le ponen. Miren. Esto es con corazoncitos. Y ahora vamos a poner los gelitos. Sí, por favor, quienes vayan a aprovechar la promoción de los transfer, recuerden que la promoción tiene vigencia. Necesitan mandarnos WhatsApp, ya les dejamos los números, 462-255-2517, con Sergio Castañeda. O 462-604-7189, con Liz Echeverría. Es muy importante que aprovechen. Miren, son precios y calidad excelente. Miren. Todo lo van acomodando como ustedes quieran. Más cuadritos, menos cuadritos, todo eso es cuestión de gustos. ¿Qué tanto les gusta? Si quieren más corazoncitos, ya ustedes decidirán. Y la verdad que el resultado final queda muy padre. Es una opción diferente. Por ahí tenemos ya más opciones en nuestro canal de YouTube de San Valentín. Recetas, mezcla base desde cero. Tenemos muchísimo contenido. Que estamos seguros que les va a encantar. Miren qué bonito. Y este de la base de corazón, lo pueden poner en un domo, con su tapita, su moñito, su listón. Y también queda bien padrísimo. ¿Ya vieron? Ahí está. A ver, vamos a ver. Pues bueno, deliciosuras. Esperamos les hayan gustado estas dos opciones de San Valentín. Mañana, primeramente Dios, esperamos contar con su presencia. Dejen sus corazoncitos. Compartan si les gustó. Y quienes vayan a aprovechar la promoción de transfer, mándenos whatsapp 462-255-2517. Y nos vemos en el próximo video. No olviden seguirnos en delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs. Nuestro canal de YouTube. Nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Gracias por habernos acompañado. Y esperamos contar mañana con su presencia. Recuerden la promoción de transfer de nuestro catálogo de San Valentín a tan solo 10 pesitos cada hoja. Compra mínima de 15 hojas. Únicamente para cualquier parte de la República Mexicana. Favor de mandarnos whatsapp. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.